Creo que fueron dos partidos en el primer tiempo. Pudimos controlar al equipo rival, tuvimos más tiempo la pelota, intentamos darle circulación para tener amplitud y profundidad. Pudimos hacer un gol, pudimos ponernos adelante en el marcador y creo que el equipo se veía bien. Se estaba desarrollando un buen juego, intentando jugar al fútbol a ras de piso a pesar de que el campo estaba un poquito irregular. Pero bueno, el segundo tiempo cambió, insistimos en este tiempo de tener la posición de la pelota, pero Zapriza se nos vino con un encima, nos apretó en la salida, ya no pudimos salir jugando con traidad, como lo hicimos en el primer tiempo. Y bueno, el empate viene presidido con una falta de tiro libre que pasa por debajo de la barrera. Y bueno, después perdimos una pelota en la salida y hacemos el segundo gol. Tratamos de contrarrestar, haciendo cambios que pudiéramos tener mayor capacidad para tener la pelota en medio campo, pero no supimos mantenerla. Y nos costó, y bueno, al final nos fuimos un poquito más arriba y buscamos el empate, pero no nos alcanzó. Muchas gracias. Iniciamos con las preguntas, por favor, y esperar el micrófono para que todos puedan escuchar. Buenas noches, Andrés González de Radio Columbia. ¿Cuánto le sorprendió realmente el Zapriza en el segundo tiempo? Tal vez con la modificación que hizo tácticamente, con la incorporación de algunos jugadores, y también por el sector de la izquierda. ¿Cuánto le modificó eso, tal vez, de lo que tenía pensado en el primer tiempo? No, no, el parado era el mismo. Su formación táctica era la misma, acá que hicieron cambios en la misma posición. De repente, con diferentes características, el que entró tuvo mayor movilidad, se movieron en los espacios y muertraron esos espacios que en el primer tiempo no tuvieron. Nosotros seguimos bien parados atrás, tratando de tener su planomérica en la zona defensiva, y tapar la salida de los contenciones, que no trataron de conectar con los medios ofensivos. Pero bueno, se criaron los espacios, el que entró, el muchacho que entró en el segundo tiempo, para empezar el segundo tiempo, se movió bastante bien. Y nosotros, principalmente nosotros, nos desesperamos, porque no podíamos tener la posición de balón. Entonces, al no tener la posición de balón, nos desordenamos, y se crearon los espacios que en el primer tiempo no tuvieron. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ese tema de dos partidos en uno, ese segundo tiempo, son errores del Santos, en virtud del Zapriza, y otra pregunta, ¿cree que este grupo, teniendo en cuenta que ya han enfrentado a los otros dos rivales, se definirá por un tema de goles, Torreón, y por una diferencia de goles de quien anote más ante el equipo de Trinidad y Torreón? Sí. Primero, hay que respetar a los rivales, hay que respetar a Conexon, no toque ir a jugar ahí de visitante, hay que ganar ahí primero, y después esperar a tener un partido en Torreón, poder ganar ahí. Yo creo que sí, se puede definir por goles. Sí, como te digo, en este momento, el partido fueron en dos tiempos diferentes, en el último momento, el primer tiempo fue, creo que bien controlado por nosotros, y aprovechado las oportunidades que tuvimos para poner adelante el marcador, y en el segundo tiempo, Zapriza fue obligado por la localía, y por su gente, apoyado por su gente, se impulsó más adelante, y nosotros no supimos contrarrestarlo, sino supimos tener más la pelota. Bueno, profesor, ¿decibe este compromiso como parámetro, obviamente, para lo que ese partido ya de vuelta, yo sé cuánto hay unas fechas, pero, ¿decibe como parámetro para enfrentar a Zapriza en la próxima jornada? Sí, todos los partidos son parámetros, pero ya hoy ya se está pensando en Pumas, que viene el viernes por el torneo local, por el torneo mexicano. Hay que pensar en Pumas, se juega local, y saca un buen resultado, y cuando toque jugar otra vez contra Zapriza, se pensará en Zapriza. Buenas noches, profe. Siente, por acá, siente que esa primera parte, por el control que tuvieron, y solo una notación, se quedó corto en cuanto al marcador, y tal vez se confiaron en el sentido de que, con el buen manejo, y que un Zapriza que no respondía a ustedes, se les quedó corto ese marcador, y lo sorprende el cuadro Zapriza, y está en la segunda parte. Tuvimos, Janine y Tubudó, que remate de cabeza, que salieron desviados, tuvimos más opciones, no nos conformamos, no nos confiamos, y no nos conformamos, sabíamos perfectamente lo que es Zapriza como equipo, que intenta salir jugando, aunque en el primer tiempo abusó mucho del pelotazo, porque tratamos de taparle, de controlar las marcas, los receptores, porque no encontraban espacio, lo hicimos muy bien, y cuando ganamos los rebotes, tuvimos el control de la pelota, y pudimos avanzar, pudimos tener llegada por los costados, que para nosotros lo que habíamos visto, era su debilidad, en los espacios, a la espalda de los volantes laterales, entonces tratamos de explotar eso, lo hicimos muy bien en el primer tiempo, y por eso nos fuimos, uno a cero ganando, pero no nos confiamos para nada, esto no te puedes confiar, sabemos clarito, que en un segundo, puede cambiar el segundo partido, entonces entramos con la misma intensidad, con la misma intención, de ir a buscar el segundo gol, pero nos encontramos con un equipo, que reaccionó ante su público, y obligado a que tenía que sacar, un buen resultado de local, y lo consiguió, una fue a falta a balón parado, y otra es una jugada, que no saldrá más parados en una salida.